Hoy vamos a hablar de cómo tomar una buena selfie. Lo más importante para que la foto salga fresca y natural es que te sientas cómodo frente a cámara, que te relajes, que no poses tanto. Eso sí, no dispares tu cámara sin antes planificar bien la foto. Para eso hice esta guía, primera parte de la guía, buscar lo mejor de vos. Punto número uno, obtén un buen ángulo. En lugar de tomar la foto de frente, experimenta con otros ángulos. Por ejemplo, si giras algunos grados levemente tu cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, vas a hacer que tus rasgos se vean mejor. Sostener la cámara ligeramente por encima de la línea de tus ojos va a hacer que estos buscan más grandes y que tu nariz no se vea aplastada. Busca tu mejor ángulo y saca la foto de ese lado de tu cara. Ese lado tiene que ser el más equilibrado y simétrico. Poner la cámara ligeramente en ángulo por encima de tu cabeza va a resaltar tu escote. Número dos, lucir algo nuevo. Si decidís sacarte una selfie para lucir un nuevo peinado, corte de pelo o par de aros, asegúrate de enmarcar la foto de manera tal que resalte ese accesorio que tanto te gusta. Asegúrate que la selfie que uses para lucir tu nuevo peinado lo haga desde su mejor ángulo. Lo mismo si querés mostrar tu nuevo par de anteojos. Te conviene siempre hacerlo de frente. Tres, enfocarse en una característica. Si tenés pensado sacar un primer plano de tu cara, te conviene hacerlo resaltando solo una característica por sobre las demás. Por ejemplo, yo voy a resaltar mi boca. Y voy a dejar que mis ojos y mis pómulos se vean más sutiles. Así mi boca va a cobrar protagonismo. Cuatro, busca una expresión interesante. La sonrisa siempre sale bien. Claro que sonreír solo a cámara puede hacerte sentir un poco bobo. Tomarse una foto de uno mismo es un acto en sí un poco... Si sos más bien tímido o serio, te conviene buscar una expresión serena y relajada. Podés probar diferentes sonrisas. Por ejemplo, una sonrisa tímida y de labios cerrados. Puede ser igual de apropiada que una sonrisa de oreja a oreja. Sea cual sea la sonrisa que elijas, acordate que es una de las expresiones más apreciadas y cautivadoras que existen. Acordate que siempre es más interesante si tu expresión es auténtica. Cinco, probá un look natural. Si siempre salís en las fotos con demasiado maquillaje o muy en pose, podés intentar sacarte una foto cuando recién te levantás o con el mínimo de maquillaje. Seguramente si lo haces, tus seguidores en las redes sociales van a creer que están viendo tu verdadero yo. Eso puede ser muy interesante y sexy. Seis, conocé las poses que están pasadas de moda. Hay ciertas poses de selfies que se volvieron descontroladamente populares y las vimos tanto que ya no van más. Podés intentar hacer tu propia versión de esas poses, pero si lo haces, asegúrate que se note que es en broma. Cara de pato Es la combinación de labios fruncidos y ojos muy abiertos. O flexión de músculos. Hacerte el dormido. Fingir que alguien te sorprende desprevenido. Ya te lo advertí. Sacarse una selfie y fingir que alguien más lo hizo es muy difícil de lograr. Algo en tus gestos o en tus acciones te puede delatar. Por eso, si lo haces, probá con un guiño o una sonrisa para que sea más divertido. No te canses de probar y experimentar, pero acordate que lo más importante es relajarse y divertirse. Y seguí viendo esta guía porque en la segunda parte te voy a explicar cómo preparar el mejor escenario para tus selfies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!